Las redes sociales, continuamos en este tour en directo desde Tonila, Jalisco y en este momento nos encontramos en un lugar emblemático aquí de Tonila un lugar que usted no se puede perder en su visita a este municipio Muy buenos días, tu nombre, ¿cómo estás? Buenos días, Miguel Díaz López Pues que nos compartas qué vamos a poder encontrar aquí en esta paletería Pues mira, aquí nosotros, Paletería de Mariela Nueva Michoacana vas a encontrar desde Pospaleta, Nieve, Agua Fresca, Nachos, Frappuccino vas a encontrar sobre todo una amabilidad de nuestros trabajadores nosotros como familia y quien nos ayuda también vas a encontrar este muy buen sabor tenemos ya casi 18 años aquí en el municipio ya nos consideramos parte de él, yo soy de fuera pero ya tengo esos 18 años viviendo aquí los invitamos cuando visiten Tonila, no dejen de llegar aquí con nosotros a Paletería de la Nueva Michoacana tenemos muchos clientes de Colima que vienen el domingo a las carnes asadas y vienen a disfrutar el clima la tranquilidad de nuestro pueblo, de nuestro municipio y pues aquí estamos a la orden, ¿verdad? ¿En dónde se encuentran ubicados? Estamos aquí, para las personas que nos están viendo, en el mero centro, en frente del templo Álvaro Obregón 2A, esquina con portal Niños Héroes, para los que gusten venir ¿Qué sabores son los típicos que recuerden? Pues en nieves tenemos vainilla, nuez, los más tradicionales, fresa tenemos coco, cappuccino, galletas, chocochip, pistache, pay de limón un surtido muy grande para que vengan y los que no lo han probado unas fresas con crema muy deliciosas que vienen clientes de Colima directamente a eso nada más Tengo clientes que vienen y dicen, yo ya no las encuentro, vengo aquí con ustedes, aparte me las como muy aquí a gusto en lo fresco de su pueblo ¿En qué horarios manejas? Tenemos ¿Y en esta Semana Santa vas a estar abierto? Estamos todos los 365 días del año, de 9 de la mañana a 10 de la noche, todo el tiempo abierto Bueno, pues a ver si nos puedes invitar a conocer las nieves Ahorita estamos en el proceso de fabricación El replicador de las paletas para poder poner las nuevas, estamos allá fabricando nieve y fabricando paletas De este lado tenemos las aguas, nachos y de aquel lado el replicador de las nieves Ahorita nos pescaron justamente en el proceso de elaboración Yo sé que un sabor está difícil decir que es tu favorito, pero para ti, ¿cuál es el que más frecuentes? En paletas, tengo una de fruta seca muy rica, de nuez, en nieves me gusta mucho la de pay de limón también Ajá, y en aguas la horchata y la lima que son de las preferidas del público Pues que hagas la invitación para todos los que nos están viendo a que vengan y conozcan, te leiten su coladera Aquí los esperamos cuando gusten en esta temporada vacacional, estamos todos de 9 a 10 de la noche esperándolos Con alegría y con amabilidad a las personas Muchísimas gracias, ¿nos recuerdas tu nombre? Miguel Díaz López para servirlos a todos Gracias Amigos de las redes sociales de Archivo Digital, así como Colima PM y Meridiano Colima Nos encontramos en el centro de este bello pueblo de Tonila, Jalisco Donde los invitamos a que vengan a probar estas riquísimas paletas La verdad se ven muy buenas, ahorita vamos a probarlas para darles nuestro comentario respecto a esto Pero la verdad se ven muy, muy, muy ricas Así que los invitamos, visiten Tonila, visiten Jalisco Es el tiempo de ese tiempo de venir con su familia Y puedan disfrutar de todo lo que aquí nos pueden ofertar Nosotros continuamos en esta cobertura especial desde Tonila, Jalisco Muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión Continuamos con esto